Si no le gustan estos, Luisito, hay guineo verde ya entro, guineo verde, trae un poquito, por favor. Bueno, prácticamente la bodega cuando la compramos era pequeña en cuestión de servicio. El tamaño sigue siendo el mismo, pero nosotros le hemos agregado algunas cosas, como la carnicería más grande, le agregamos la comida. Y con mucho esfuerzo y mucho trabajo hemos salido adelante. Aquí tenemos algunas producciones. Este es el centro latino, boricuas, dominicanos, cubanos, todo el mundo viene aquí, colombianos, tampeños. La bodega es importante porque, por ejemplo, en esta bodega, por ejemplo, es como algo, un punto de reunión. Incluso aquí hay personas que tenían años que no se veían y que son familia y se han reencontrado aquí. Aquí las personas, por ejemplo, cuando están alquilando un apartamento, una casa, un esficio, afuera tenemos un mural que la gente pone los anuncios de gratis. Si nosotros no le cobramos nada, ¿tú ves? Eso es como, eso es un servicio a la comunidad. Yo me gusta tener todo lo que necesito. Ha sido duro, pero bueno, porque al principio que compramos la tienda de mi esposa y yo no cogíamos día libre ninguno de los dos. Los dos trabajábamos los siete días, desde abril y cerrar. Incluso veníamos en un mismo vehículo porque ¿para qué íbamos a usar dos vehículos? Fue duro al principio, pero después, a medida que el negocio fue creciendo, fuimos contratando más empleados y ya es más suave la cosa un poquito. Bueno, yo me quiero retirar a los 62, no quiero trabajar más de 62 años. Me quedan, en julio cumplo los 56 y después seis años más. Y pasársela a alguien que la corra, porque no la queremos vender. Queremos, queremos dejársela a alguien que la corra en la misma manera que la estamos corriendo nosotros, porque no queremos despojar a la comunidad del mismo servicio. Sí, porque a veces si viene otra persona que uno no conoce, quizá quiere cambiar la comunidad. Entonces va a decir, wow, se fueron esta gente. Uno no sabe lo que puede pasar.